Hay un gran abanico dentro del Partido Colorado, están allí Robert Silva, Gabriel Gurmén de esta brevillera, Gustavo Subía, Germán Acosta y Lara y Andrés Ojeda, los leí porque como son tantos tenía miedo de olvidarme de alguno. En lo referente a la campaña, a las elecciones departamentales, también ya se mencionan algunos nombres de posibles candidatos, recién lo conversábamos acá. Bueno, para hablar de este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa al diputado del Partido Colorado, Felipe Esquipani. Muchísimas gracias. Buenos días, un gusto estar aquí. Bienvenido. Bienvenido. Recién escuchábamos a Adrián Peña hablar sobre la posibilidad de una coalición en todos los departamentos. ¿Te parece que es un esquema que se tenga que llevar adelante tanto en Montevideo como en todas las capitales? El Partido Colorado lo ha planteado en esos términos. Nosotros fuimos a visitar al Partido Nacional, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto, al Partido de la Gente, a todos los partidos de la coalición para plantearles un esquema de coalición departamental en los 19 departamentos. Entendemos que la experiencia de Montevideo, experiencia que data ya desde el año 2015, ya tenemos dos instancias electorales en las que hemos comparecido juntos, es una experiencia que hay que replicar y por eso se han entablado las negociaciones, hay avances importantes, según informó Peña, que es el representante del partido en ese ámbito de negociación. Hay seis departamentos en donde habría posibilidades de comparecer todos los partidos de la coalición bajo un lema común y el partido ya está en proceso de registro en la Corte Electoral. A fin de año a mí me tocó encargarme junto al resto de los compañeros de la coalición de la parte electoral, de registro del partido. Se presentaron las firmas, se presentaron las nuevas autoridades, la carta de principios, la carta orgánica y la Corte Electoral seguramente en las próximas semanas termine de aprobar la conformación del partido coalición republicana, que es fundamental porque es el instrumento jurídico que nos va a permitir dar ese paso que creo que es bien trascendente. Ahora el Partido Colorado tiene su bastión en Rivera, el histórico, el de siempre. ¿Cuáles otras intendencias te parece que sería capaz de liderar el Partido Colorado en este sistema? ¿En qué departamentos? Bueno, a ver, nosotros obviamente vamos a competir para obtener buenos resultados en todos los departamentos, pero es evidente que Salto es un departamento donde hay probabilidades de triunfo del Partido Colorado. De hecho, tuvimos hace dos períodos un intendente colorado que fue Germán Coitinho. La suma de los dos partidos, Partido Colorado y Partido Nacional, en Salto en la última elección superaron el Frente Amplio. El problema es que fuimos separados y por eso ganó Andrés Lima. Creo que esa es una gran apuesta del partido. Obviamente seguir gobernando en el departamento de Rivera y aspirar a tener mayor representación en las juntas departamentales, en los municipios, en los diferentes departamentos del país. Eso, de alguna manera, es lo que explica y justifica la necesidad de estos acuerdos. Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Las elecciones departamentales tienen reglas diferentes a las elecciones nacionales. No hay segunda vuelta, ¿no? En donde se elige la junta departamental en la primera y el intendente en la segunda. Entonces, lo que ocurre es que muchos colorados adelantan el voto. Entonces, ante el temor de que en la elección departamental pueda ganar el Frente Amplio, van y votan al candidato más fuerte, que es el candidato del Partido Nacional. Y eso nos quita a nosotros representación en las juntas departamentales, en los municipios. Entonces, lo que le hemos planteado a nuestros socios de la coalición y fundamentalmente al Partido Nacional, que es el socio mayoritario, es que necesitamos cierta generosidad para poder tener espacios en los departamentos. Porque yo estoy convencido que la fortaleza de todos los partidos de la coalición es fundamental para garantizar la continuidad del Gobierno Nacional. Justo mencionaste el departamento de Salto y ahí hay una situación que se puede presentar como compleja. Porque está Alvisu, ex presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, tiene el apoyo de Álvaro Delgado. ¿El Partido Colorado estaría dispuesto a apoyar a Alvisu si ese fuera el candidato que se elige como el candidato que tiene más chances? No necesariamente, lo explicaba Nicolás hace unos minutos. La Constitución permite la posibilidad de ir con tres candidatos. Entonces, en Salto seguramente haya un candidato del Partido Nacional, que puede ser Alvisu. Va a haber un candidato del Partido Colorado. Nosotros estamos apoyando la candidatura de Marcelo Malaquina, que está impulsando un movimiento de distintos grupos del partido, y gente de fuera del partido que se está sumando. Germán Coutinho seguramente también pugnará por ocupar ese espacio. No lo hacemos para dejar a nadie afuera, lo hacemos porque entendemos que... No, la pregunta es justamente si son tres, que el Partido Colorado tendría dos. El Partido Colorado tendría un candidato, o sea, será la elección interna del Partido Colorado en Salto en donde se irimirá eso. Yo te digo a quienes respaldamos, nosotros respaldamos a Marcelo Malaquina, crece, respalda a Marcelo Malaquina, y seguramente pueda haber un candidato también de cabildo abierto. Entonces, no necesariamente nosotros tenemos que apoyar a Alvisu. Vamos a tratar de que el candidato Colorado le gane a Alvisu y sea el intendente, porque no tengo duda que la suma de los votos de los partidos de la coalición en Salto van a superar al Frente de Andes. Lo pregunto porque Alvisu es un candidato que viene cuestionado, de alguna forma, por lo que fue su pasaje por la CTM, y como dice Nico, quizás no lo apoyan, pero acumulan. Si el Partido Colorado no gana esa elección, sí acumula para los votos de Alvisu. Bueno, nosotros vamos a procurar ganar esa elección, creo que tenemos chances de ganarla, y justamente esto que tú comentás, esta situación en Salto Grande, yo creo que también es una enorme posibilidad para los candidatos colorados. Se va a usar, digamos, como la campaña. Para muchos salteños que tienen simpatía por la coalición, bueno, y entienden que hay que renovar en el departamento de Salto, apostar a gente joven, y bueno, creo que Marcelo Malaquina encarna eso. ¿Es el hijo del intendente Malaquina? Es el hijo del gran Eduardo Malaquina. La dificultad para llegar a un acuerdo de la coalición republicana en todos los departamentos, obviamente está dada porque el Partido Nacional debería ceder espacios en favor del Partido Colorado, o en favor de Cabildo Abierto, en los departamentos donde en general es mayoría siempre y de hecho la competencia la tiene adentro del partido, ¿no? Exactamente. Yo te diría que hoy hay tres departamentos en donde está casi acordado, Montevideo, Canelones y Salto, y hay otros tres departamentos en donde hay grandes posibilidades de acuerdo, que son Paysandú, Rocha y Río Negro, departamentos en donde el Partido Nacional ganó, pero ganó por poco margen. Lo que ocurre, le ocurre al Partido Nacional y nos ocurre a todos los partidos, es que las realidades de los departamentos son diferentes, y los dirigentes departamentales, bueno, tienen en definitiva la última palabra, y es como tú decís, hay muchos departamentos en donde no hay ánimo y voluntad de acuerdo, pero lo importante es avanzar, o sea, si nosotros comparecemos a la elección con seis departamentos en formato coalición, yo creo que es un gran avance. Ahí hay una cuestión que quizás no sea tan visible para el electorado, pero sí me imagino que les da bastantes dolores de cabezas a los dirigentes, que es, bueno, si se acuerda ir en determinados departamentos de esa manera a través de la coalición republicana, hay toda una ingeniería para hacer con los nombres, porque quienes participen por la coalición republicana después no pueden repetir en los otros partidos, y eso depende mucho de quiénes tienen aspiraciones, a dónde, cómo se organizan, ¿no? Totalmente, es un enorme dolor de cabeza porque la Constitución prevé, a partir de la reforma del 96, que si tú participás por un lema en la elección interna, en las sucesivas elecciones no podés ir por otro lema. O sea que, si sos candidato a la convención nacional en el Partido Colorado, no podés ir en mayo a la coalición republicana. Esquipani quiere ser candidato por Montevideo, por la coalición republicana, no puede estar en la lista de las elecciones internas. Sí puede ir a diputado por el Partido Colorado, o a senador por el Partido Colorado, pero no puede estar en la lista de las internas por el Partido Colorado. Exactamente. Bueno, nosotros a partir de eso estamos trabajando en una reforma de la Carta Orgánica del Partido Colorado, para que la gente que resuelve reservarse, ser candidato a intendente, ser candidato a edil, no quede absolutamente relegado de la estructura partidaria. Entonces estamos pensando en algún mecanismo para que esa gente después tenga una posibilidad de incorporarse a los ámbitos de conducción partidaria. Claro, después de dejar de ser convencional. Y sí, y lo que termina pasando en muchos departamentos es que los principales actores departamentales, que son los ediles, no integran la estructura del partido, no integran la convención departamental, no integran el ejecutivo departamental, y eso no le hace bien al partido. Recién veíamos cómo el equipo de Álvaro Delgado tiene una estrategia deliberada de ir a captar simpatizantes del Frente Amplio, y para eso conformó un espacio de centro integrado por antiguos dirigentes de izquierda, como Valeria Ripoll y Darío Pérez. Yo me pregunto si el Partido Colorado tiene esta misma inquietud, porque a priori la gente de centro izquierda podría estar más asociada al Partido Colorado en términos de ideales, pero cuando me respondo, respondeme tú, pero pienso, ¿con qué precandidato podría el Partido Colorado acercarse a ellos? ¿Gustavo Subía, Acosta y Lara, Andrés Ojeda, Viera, Gurméndez, Robert Silva? A ver, nosotros no tenemos una estrategia para ir al centro y a la búsqueda de los votantes del centro. Nosotros somos el centro político. O sea, el vallismo es el centro político, es la socialdemocracia, si tú querés explicarle a un extranjero cuáles son nuestras ideas. Y eso es lo que nosotros expresamos, y habrá muchos de esos que tú nombraste que lo expresan. Yo estoy convencido que nuestro sector, el sector crece, que tiene su base en Ciudadanos, y Robert Silva expresa eso, el centro político, concebir que el Estado tiene que tener un rol importante generando igualdad de oportunidades para que la gente pueda desarrollarse en la vida, creer fuertemente en el rol del Estado, en lo que tiene que ver con las políticas públicas y particularmente las políticas sociales, pero tener a su vez una visión abierta de lo que es la economía, de lo que es la institución internacional. Pero justamente Robert Silva viene un poco castigado por todo lo que fueron los años anteriores en su administración desde la ANEP por el ala de la izquierda. No, yo diría que fundamentalmente ha tenido obviamente un enfrentamiento con determinados sectores sindicales que han sido los sectores sindicales que se han opuesto no solo en esta gestión, históricamente le ocurrió al Frente Amplio, a cualquier cambio en educación. Pero yo creo que el electorado de centro, esa izquierda moderada, tampoco tiene mucha simpatía por esos sectores sindicales, de modo que yo no creo que ese sea un obstáculo para poder llegarle a ese público. En la elección pasada nosotros, como ciudadanos y con la candidatura de Talvi, les llegamos a esos votantes. Muchos votantes de centro confiaron en nuestra propuesta política y creo que ese fue un diferencial importante para ganar el gobierno. Sin embargo, el legado de Talvi no lo están recogiendo por parte de Ciudadanos. De hecho, ahora son Crece, Ciudadanos forma parte de Crece, pero parecería que la grifa va a ir por Crece más que por Ciudadanos. Y el que apareció ahí levantando la bandera de Talvi fue Andrés Ojeda. A ver, nosotros somos muy respetuosos de la decisión que tomó Ernesto. Ernesto en su momento resolvió abandonar la actividad política. Por tanto, no tiene mucho sentido exponerlo nuevamente. Nosotros lo que reivindicamos es lo que somos, lo que fue la Constitución de Ciudadanos, lo que es ese posicionamiento político, ideológico, que yo creo que recoge las mejores tradiciones de lo que es el Partido Colorado y el vallismo. Ese es el posicionamiento, a mi entender, que interpreta mejor el vallismo histórico. Y creo que hemos sido consecuentes en la propia actuación parlamentaria. Repasemos los proyectos de ley que hemos presentado estos años. O sea, nosotros no exhibimos nuestro posicionamiento ideológico simplemente desde el punto de vista retórico. Lo hemos hecho... ¿Pero alcanza con eso? El proyecto de ley de eutanasia, el proyecto de ley de la ley Federica, el proyecto de ley para licencias para padres de hijos prematuros, la universidad virtual. Podríamos seguir, pero digamos, si repasamos la actuación de los hombres del sector Ciudadanos en el Parlamento y en el Gobierno, vamos a ver que hay un lineamiento. Lo que se ha hecho en educación, creo que no hay nada más de centro, nada más vallista, que la transformación educativa que ha liderado Robert Silva, justamente para atender a los sectores más vulnerables, para darle oportunidades a los que menos tienen. Hacia ellos va dirigida la transformación de la educación. No va dirigidas a quienes van al Bridges School o al Christian o a colegios privados de la Costa de Monteo. Va para justamente las zonas vulnerables del país, esos jóvenes que no tienen oportunidades. Creo que si hay obra vallista para destacar, es justamente la transformación educativa. Y eso creo que lo convierte a Robert en un exponente clásico de lo que es el vallismo histórico. Y creo que tenemos una conexión natural con esos votantes de centro muy fuerte. O sea, ante la eventualidad de que algún simpatizante del FA migre, tú entendés que es más probable que vaya a las filas del Partido Colorado antes que a esta propuesta de centro que está desplegando el Partido Nacional. A ver, a mí me parece muy bien, porque nosotros no tenemos una visión exclusivista, que haya expresiones electorales de centro. Pero en el Partido Nacional siempre hubo corrientes de esa naturaleza y me parece bien que se expresen. Nosotros somos lo que somos. Nosotros no tenemos que darle a nadie credenciales de lo que es nuestra identidad y lógica. El Partido Colorado ha sido históricamente el centro político y creo que nosotros hoy estamos representando eso. Y bueno, aspiramos a que esos votantes que confiaron en nosotros en el 19 vuelvan a confiar en nosotros y que vengan otros tantos. ¿Los necesita la coalición para ganar las elecciones? Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que el triunfo en la última instancia electoral que fue muy ajustado. Fueron 30.000 votos los que se pararon a la calle de Martínez. Bueno, en gran medida son esos electores que el Partido Colorado a través de esa propuesta de centro logró captar. No cabe duda. La elección se define en el centro político. ¿Querés ser intendente de Montevideo? A ver, yo lo que he expresado es que voy a estar en la primera línea de un proyecto de cambio en Montevideo. El tema de la candidatura lo vamos a definir oportunamente. Es una decisión personal pero también se tienen que dar una serie de acuerdos y consensos a nivel del partido para que eso sea posible. Y me parece además que tenemos que empezar a trabajar con tiempo. Por eso digo sea yo o sea otro en abril, en mayo tiene que haber un candidato de la coalición propuesto por el Partido Colorado en la cancha. Porque si queremos resultados diferentes tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que hemos hecho históricamente los partidos tradicionales en Montevideo? Bueno, pasa el balotaje en noviembre viene enero y en febrero nos ponemos a pensar quién es candidato y cómo vamos a ganarle al Frente Amplio. Entonces, hay que empezar con tiempo hay que trabajar fuertemente hay que articular una propuesta que enamore a los montevideanos porque yo creo que es fundamental un cambio en Montevideo después de 35 años de una mala gestión con un Frente Amplio absolutamente agotado en la gestión departamental. ¿Y te parece que la candidatura de la coalición tiene que ser única en Montevideo o que tiene que haber competencia? No, no. Yo creo que tenemos que utilizar las posibilidades que nos da la Constitución de llevar hasta 3 candidatos. El Partido Nacional tiene que tener un candidato ya hay algunos nombres que se están manejando. el Partido Pueblo tiene que proponer otro y ojalá haya otro de Cabildo Abierto del Partido Independiente pero cuanto más candidatos tengamos más posibilidades de poder llegarle a la mayor cantidad de electores. Ahora dice tenemos que ganar ante una gestión mala y que está agotada lo vienen diciendo hace por lo menos 3 elecciones y la gente siempre vota al Frente Amplio acá en Montevideo. Bueno. Bueno, no sé, no será tan mala o no estará tan agotada porque el pronóstico no se cumple nunca. Bueno, Montevideo no hay duda de que tiene en el Frente Amplio su principal contendor aquí en la capital. O no le ofrecen algo mejor tampoco. Es difícil ¿Cuál es el análisis? Es difícil pero yo creo que hay que articular una propuesta que enamora a los montevideanos y yo creo que gran responsabilidad de lo que ha sido los triunfos del Frente Amplio en los últimos 35 años son responsabilidades nuestras y hay que asumirlas por lo que decía recién porque no hemos trabajado los temas de Montevideo seriamente nos ponemos a pensar en los candidatos en los programas en la propuesta tres meses antes. Entonces, si no articulamos una propuesta de largo plazo creo que va a ser difícil. Supuestamente el Partido Nacional hizo una apuesta de largo plazo con Laura Raffo ¿O desencantó abandonar ese puesto? Eso es una cuestión interna del Partido Nacional creo que Laura venía trabajando muy bien nosotros trabajamos mucho con Laura Raffo porque a mí me tocó ser el secretario general del Partido Colorado en Montevideo en este periodo en donde también hicimos una apuesta fuerte a que el Partido Colorado tenga una presencia hoy el Partido Colorado tiene en cada uno de los municipios de Montevideo un club zonal descentralizamos la presencia territorial del Partido en Montevideo hoy tenemos concejales vecinales tenemos una fuerte representación y penetración en los barrios y creo que estamos nosotros en otras condiciones también para afrontar la elección departamental. Pero si ya es difícil ganar al Frente Amplio en Montevideo ¿es estratégico o conveniente disolver los esfuerzos en más de una candidatura en lugar de descentralizarlos? La Constitución reitero nos da la posibilidad de acumular entonces yo creo que desde el punto de vista electoral es mucho más eficiente acumular votos de distintas sensibilidades blancos colorados gente de Cabildo Abierto gente del Partido Independiente ha sido la muy exitosa estrategia del Frente en la última elección el Frente siempre tenía esa lógica de candidatura única y sin embargo en la última elección fue con tres candidatos y logró una buena votación y en la anterior también yo creo que hay que ofrecerle a los molteguianos una alternativa de cambio ¿y por dónde está esa alternativa? porque si uno mira la agenda y ahí somos corresponsables desde los medios de comunicación en relación a lo que es la agenda pública uno no ve una propuesta alternativa de Montevideo ve que hay una discusión por si se festejó Montevideo dos años antes o dos años después de los 300 años por TV Ciudad hay como mucha campaña contra Carolina Cose pero no hay una discusión sobre la ciclovía pero no hay una discusión sobre la ciudad de fondo de parte de la oposición quizás la agenda de Montevideo está agotada es una opinión personal puede ser puede que no pero lo cierto es que no está el proyecto alternativo todavía Bueno eso es cierto Nicolás y en Montevideo pasa otra cosa Montevideo a ser la capital departamental a estar aquí concentrado el gobierno nacional muchas veces la atención está en eso y los temas departamentales los temas cotidianos de la basura de la movilidad del tránsito del cuidado de los espacios públicos del alumbrado no pasan por la agenda pública los ediles la junta departamental de Montevideo tiene baja visibilidad cuando es noticia la junta bueno cuando pasa alguna cosa extraordinaria ese es un problema nosotros tenemos un problema en instalar en Montevideo una agenda departamental pero también hay una omisión nuestra que era la que comentábamos recién falta un proyecto alternativo y ese estoy convencido que es el proyecto que hay que construir en el corto plazo para procurar que los montevideanos adviertan de que hay una alternativa de cambio que hay problemas históricos de la ciudad que no se han podido solucionar que el frente amplio no ha podido solucionar el tema de la limpieza todos los años pasa exactamente lo mismo todos los montevideanos somos testigos en las fiestas la ciudad se transforma en un basurero a cielo abierto y no hay gobierno departamental que lo haya podido solucionar ¿un partido colorado tiene la idea de cómo solucionarlo? bueno yo creo que es muy fácil ¿qué es lo que pasa? a fin de año se duplican los residuos que generan los hogares entonces es lógico que lo que hay que hacer es duplicar el servicio de recolección y pasa la inversa ¿no? porque muchas veces se toman medidas de paro por parte de los sindicatos otras veces no y bueno y no se recoge la basura y los contenedores hasta donde sea el servicio de recolección está exigido al máximo o sea falta un camión faltan dos camiones y eso genera una desatención en determinada zona duplicar el servicio de recolección ¿qué quiere decir? ¿tener el doble de camiones para las fiestas cuando se aplica la producción de residuos? si tú sabes que en la fiesta se va a generar el doble de residuos ¿no se pueden tomar medidas extraordinarias para contratar más allá del servicio que brindan los funcionarios municipales contratar una empresa privada para que refuerce el servicio? o si en esos días hay empresas privadas que tengan la capacidad de tener camiones contenedores levanta contenedores ociosos para digo estoy hablando de algo que no sé digo que hay veces que las respuestas fáciles en realidad no son tan fáciles porque no se pueden instrumentar porque hay algún problema en algún lugar del razonamiento como por ejemplo esto no sé si hay camiones levanta contenedores ociosos el doble de lo que tiene Montevideo para sacarlos a relucir en las fiestas bueno busquemos otras alternativas de recolección ah entonces esa opción que parecía tan fácil no lo es bueno pero recolectemos quizás de formas más artesanales pero por ejemplo podemos perfectamente duplicar el personal para que el entorno de los contenidos no es un basurero hacia el abierto que haya más gente levantando bajos más gente limpiando no es tan difícil digo yo comparto que la ciudad en las fiestas en particular es un asco no estoy negando que eso ocurra lo que digo es que claramente la alternativa tampoco está pensada desde el lado de la oposición pero hay que trabajar en una alternativa porque hace años que se vienen quejando pero hay que trabajar en una alternativa y no puede ocurrir que todos los años pase exactamente lo mismo o sea hay claramente un problema de gestión y me imagino que no será por una cuestión de recursos porque la intendencia ha demostrado tener recursos para cuestiones que quizás no son tan relevantes e importantes este es un tema central porque está en juego la salubridad de la ciudad y de las personas ¿tuvo algún acierto para ti la gestión de Carolina Cose? muy poco yo creo que ha sido una gestión de un gran marketing ha sido una gestión de un gran marketing ha pintado de verde todo lo que se le ha puesto por delante desde los micrófonos de TV Ciudad hasta los tambores de estos falsos 300 años hasta los semáforos pero no ha habido en Montevideo grandes obras en estos 5 años no ha habido en Montevideo la solución de este problema que es el problema de la basura no ha habido en Montevideo el cuidado de los espacios públicos a mí caminar por el parque Rodoa que concurra asiduamente me da lástima ver el estado en el que está muchos monumentos históricos muchos espacios verdes lo propio con el parque de Valle no ha habido soluciones al tema de la movilidad nosotros seguimos teniendo en Montevideo los mismos medios de transporte que teníamos hace 80 años las propuestas que han habido para innovar poner ese tren que vaya desde el centro hasta la ciudad de la costa no ha habido cabida para eso yo creo que es una gestión con un muy buen marketing pero pasando raya creo que se ha puesto el foco en cuestiones accesorias y las cuestiones principales el ABC real que es alumbrado Barrillo y Calles no ha tenido creo que una buena gestión mencionaste TV Ciudad y en particular la posición en Montevideo ha sido muy crítica con el manejo del canal de la Intendencia ¿qué te parece cuál sería el futuro si la Intendencia estuviera en tus manos? bueno yo creo que el canal TV Ciudad es un canal que resulta interesante como propuesta yo creo que la tienen que empezar a financiar como se financia cualquier medio de comunicación tiene que haber una política tendiente a la pauta a que se financie también con la contribución de las empresas que quieran publicitar allí sus productos eso no ocurre tampoco con eso no ocurre con el canal 5 pero ocurre con los gobiernos colorados en el mundo y lamentablemente lo que hemos visto en TV Ciudad en este último tiempo bueno es una partidización clara y notoria y no lo digo por los periodistas que creo que tiene periodistas de muy buen nivel y muy respetados pero creo que hay programas que son vergonzosos la letra chica ha sido un verdadero comité de base no en el periodo de Ana quiero aclararlo pero en este último tramo realmente ver la letra chica es ver un programa de la televisión chavista eso ha sido una vergüenza y bueno y se han denunciado públicamente la institución de derechos humanos CAINFO se ha pronunciado en torno a presiones de la dirección de TV Ciudad a los periodistas para bajar determinada línea política creo que eso es muy malo utilizar los recursos públicos en un canal público para procurar obtener algún rédito electoral o bajar una línea política es deplorable y esto no había pasado con ninguna de las anteriores gestiones del Frente Amplio esto es nuevo un apunte no más por lo menos los casos más emblemáticos el de la BBC National Public Radio en Estados Unidos no se financian exclusivamente por pauta o impuestos o contribuciones de los contribuyentes justamente de suscriptores no el esquema medio público financiado por publicidad que no exista no quiere decir que no haya publicidad financiando al medio público no es por lo menos en los casos más emblemáticos no tengo claro que yo no estoy planteando que se financie 100% por publicidad por pauta pero que haya algún ingreso extraordinario vía pauta publicitaria se pierda hasta un poco la noción de lo que es el medio público totalmente y creo que además tiene que tener un presupuesto acorde a lo que son el presupuesto de la intendencia y las prioridades de la intendencia el presupuesto de TV Ciudad anda en el orden de los 6 millones de dólares a mi me parece quizás un tanto excesivo pero más allá del presupuesto lo que yo cuestiono de TV Ciudad y particularmente de algunos contenidos de TV Ciudad en su línea política y ideológica que en un canal privado bueno vaya y pase es un privado en definitiva el que está emitiendo esa comunicación ahora en un canal de todos que tiene que representar a todos los uruguayos en TV Ciudad hubo en el pasado programas que conducía gente de izquierda pero muy respetables yo me acuerdo de un programa de Gerardo Blair muy bueno Los Huelles Perdidos creo que se llamaba me acuerdo de otro programa de Rosenkopf identificado con el Frente Amplio pero iban actores de diferentes partidos se generaban diálogos intercambios la letra chica hoy es un pasquín de comité de base basta analizar quiénes van basta ver los informes que hacen para lanzar los debates es siempre una posición la que se privilegia en desmedro es una posición plural Felipe Esquipani diputado del partido colorado y posible candidato a la intendencia de Montevideo muchas gracias un placer gracias por la invitación muy amable hacemos un corte